Bueno, vamos a hablar de lo que le adelantábamos antes de la pausa, le recordamos a tu edéfono 30 30 53 07 y es que en las noticias escuchamos en muchas ocasiones como una menor de edad o adultos se deshacen y perdón por la palabra, por el término de sus hijos cuando acaban de nacer hay una propuesta muy interesante para que se haga ley en el código penal del estado de Jalisco si no me equivoco y que nos explique la diputada Rocío Corona Nakamura quien está con nosotros, bienvenida Muchas gracias, buenos días Trini, buenos días May Modificar el código penal de Jalisco Sí, efectivamente hemos aprobado en la comisión de puntos constitucionales estudios legislativos y reglamentos del Congreso de Jalisco un artículo del código penal, concretamente el artículo 225 y 226 de una iniciativa que presentó el 8 de enero de este año el diputado Jorge Arana Arana y que la primera lectura se le dio el 11 de abril en este mismo mes significativo para nosotros por motivo de lo del Día del Niño la figura del infanticidio, quiero comentarles que surge en el código español en 1822 y en Jalisco en el código penal la primera vez que se aparece es en el año de 1933 se modifica para hacer una adición en 1982 para que se agregue el concubinato el concubino, concubina ¿en qué consiste? como responsables de... ahorita les comento el delito del infanticidio es cuando la mujer para ocultar su deshonra textualmente dice actualmente el código penal priva de la vida a su recién nacido dentro de las 72 horas y tiene que tener cuatro características que haya ocultado su deshonra que no haya tenido mala fama que no lo haya inscrito en el registro civil y que no sea producto de su concepción dentro de un matrimonio o un concubinato la cual es la sanción que se tiene actualmente antes de que se estudiara esta iniciativa de 6 a 10 años de prisión por lo que no es válido el argumento bajo el ocultar su deshonra el que se tenga que atenuar o aminorar la penalidad basta recordar que a nivel nacional la tendencia es derogarlo es desaparecerlo el infanticidio es decir que esta figura al desaparecer se tendrá como una conducta tipificada como homicidio intencional simple o como parricidio que obviamente la sanción es mayor recordemos que en el parricidio es de 25 a 45 años de cárcel y en el homicidio intencional simple es de 12 a 18 años entonces no es el argumento lo de la famosa deshonra para poder justificar el quitarle la vida a un recién nacido ¿cuál es el valor jurídico protegido? la vida del recién nacido por eso lo estamos derogando lo estamos quitando lo estamos desapareciendo del código penal cuando se dan estas modificaciones hay un análisis previo de la problemática ¿qué análisis se tiene de lo que está pasando en Jalisco? ¿cuántos casos de estos? ¿en qué zonas? ¿en qué municipios? miren yo les quiero decir que les decía que la tendencia nacional es a derogarlo únicamente en los 32 estados del país nomás lo contempla Guahuila Zacatecas Nayarit Oaxaca y Jalisco todos los demás lo equiparan o a parricidio o a homicidio intencional simple quiero hacer una expresión a lo mejor fuerte pero que es necesaria si hasta las hembras defienden a capa y espada a sus cachorros con mayor razón una mujer el bien jurídico tutelado es la vida del recién nacido en lugar de darle cariño le propina su muerte en manos de su propia madre aquí hay dos factores bien importantes que quiero que no se nos vaya ¿qué pasa con la pareja? ¿qué pasa con el progenitor? ¿qué pasa con el varón? ¿y qué pasa sobre todo también con los menores o las menores de edad? en ambas situaciones si la menor de edad tiene un novio un responsable de ese hijo ¿qué pasa con ellos? bueno si ocultó su embarazo está ocultando quién es el papá del recién nacido inclusive hay responsabilidad siempre cuando participen en este homicidio si se ponen de acuerdo si participara el papá del menor pero en este caso el delito es muy claro únicamente participa la mamá la mujer y le quita la vida a su hijo ese es textualmente como lo establece el código penal ok ¿y cuándo es menor de edad? la mujer bueno en ambos casos este es infanticidio habla de atenuante el propio código penal pero lo que nosotros estamos con esta modificación con lo que pudiera llegar a ser la nueva ley es este cuidar proteger defender la vida del recién nacido la fragilidad la vulnerabilidad del recién nacido que se enfrenta solo ante un ataque de su agresor y que no haya quien lo lo proteja y pues todas las vidas son iguales pero la de un recién nacido requiere de toda la atención y protección ahorita entonces se aprobó en comisiones así es se dio primera lectura en el pleno en el pleno y que más que falta ¿cuál es el proceso? nos está solicitando también hacer su estudio correspondiente de la comisión legislativa de justicia en esa misma fecha que se le dio primera lectura fue turnada a la comisión de justicia y tiene alrededor de un mes aproximadamente para que pueda adherirse a ese dictamen que ya aprobamos en la comisión de puntos y entonces subirse al pleno y se pueda dar segunda lectura discusión y aprobación remitirse al señor gobernador para que promulgue lo firme y se entra en vigor una vez que sea publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco esas son sanciones pero también estaría acompañado de políticas públicas desde la prevención desde las chicas las adolescentes que están embarazadas y no saben y van por esta salida fácil también estaría platicando con algunas dependencias de que se haga algo extra también tendríamos que también hacer integral complementario a lo que ya estamos planteando para que dentro del tema de políticas públicas que están llevando a cabo el gobierno federal y el gobierno del estado se pudiera implementar recordemos que en febrero que sucedió en una tienda departamental y esta chica saliendo de la escuela no todavía con un uniforme al parecer y va al baño y lo que sucede tenemos que tomar conciencia y termina matando una menor de edad eso fue lo que sucedió este año así es cuántos casos de eso se han presentado vuelvo a repetir no se justifica que bajo el argumento de ocultar su deshonra se atenúe se aminore la penalidad lo estamos para que quede en uno o en otro situación homicidio intencional simple o parricidio de acuerdo a las circunstancias que valore el juez en cada caso en lo particular muy bien es momento de hacer una breve pausa creo que es importante seguir con la charla después después de esta pequeña pausa porque qué tan cómo puede uno conocer de las pruebas de cómo se va a capacitar o cómo tendría que conocer esta ley los peritos o aquellos médicos de las ciencias forenses para determinar el fallecimiento de este menor regresamos con esas pruebas con estos detalles después de la pausa le recordamos el número 30 30 53 07 y volvemos a ver vamos a hablar porque las leyes a veces pudieran ser un poquito más complejas pero es muy importante hablar de los tiempos el aborto como tal es de aquel bebé que se le interrumpió el proceso de vida dentro del útero de la madre que todavía no ha nacido que no ha dado a luz que no ha dado vida al entorno infanticidio lo dejamos a un lado se acabó esto después de esta ley vamos a dejar de hablar de infanticidio sí porque el infanticidio es desde que nace hasta las 72 horas dentro de las 72 horas y el parricidio que esa sería la figura el parricidio es desde que nace hasta cualquier momento siendo menor o mayor de edad en cualquier momento y que lo efectúa el padre o la madre contra el menor así es correcto y hablamos de casos que se pudieran dar donde hasta se involucre la mamá de la chica el papá de la chica también se dan pudieran dar casos y ahí también tendrían que hacerse las investigaciones responsabilidades responsabilidades diputada quiero comentarles que el parricidio es ascendente hacia arriba papá mamá abuelita abuelito y también descendente en este caso con los hijos arriba y abajo sería la misma figura los abuelos y cuando hablamos del homicidio intencional simple estamos hablando igual no hay tiempo no hay edades sería quitando ya lo del infanticidio en cualquier momento y sea menor o no mayor de edad pero que sea el parentesco consanguíneo de la afinidad con el hijo con la hija o viceversa el hijo con el padre o el hijo con la madre con esto sin duda la pretensión es que la gente entienda y sepa que puede ir a prisión la edad que tengas si cortas la vida de un recién nacido o de un menor o de tu hijo ya no hay atenuantes es parejo anteriormente cuando el infanticidio eran de 6 a 10 años que es una cantidad mucho menor y ahora pues con esto se incrementa es mayor como lo señalaba el homicidio intencional simple de 12 a de 12 a 18 años y el de parricidio pues de 25 a 45 años es un incremento en los años decía Trini la capacitación de peritos sería necesario algo más de las instituciones de impartición de justicia o no ve que fuera necesario con esa modificación no se ocuparía no se ocuparía hacer un reglamento es muy claro muy puntual es se establece en el código penal como un delito la sanción es este pues privación de la libertad que es ir a la cárcel y no es una pena este menor yo creo que el valor de la vida no tiene precio y de un recién nacido se valora más y por lo que nosotros estamos pugnando su protección cuidado atención y respeto desde el momento en que da luz muy bien pues diputada rocio corona muchísimas gracias por estar con nosotros en espera de que se apruebe por el pleno del congreso del estado de jalisco que sea precisamente publicado también en el diario oficial del estado y este pues en espera en espera también el ejercicio legislativo que realice en esa legislatura yo les agradezco la invitación les estaremos informando cuando se haya aprobado por el congreso y cuando se publique en el periódico oficial para que tenga validez plena lo puedan ustedes dar a conocer es un tema importante no menor y que finalmente lo que queremos proteger es la vida de un ser humano indefenso recién nacido y como cambian las cosas Mayra porque podemos hablar aquí del maltrato a los menores no definitivamente cuando no se les quiere pero cuando hablamos de cuando se les quiere entonces ahí identificamos inmediatamente las formas las expresiones del amor y una de esas son son los regalos son los juguetes y estamos por el día de mañana a festejar el día del niño que es el próximo sábado pero ya ya comenzaron los festejos